Traicionero Corazón Atraigas a mi mente para que Si su amor y su cariño se llevó Porque me hace recordar que me dejó Traicionero Corazón, ayúdame Y un tan peña sé que yo vuelvo a pensar El amor de esa mujer que tanto amé Echamos en su pasión, en su mirar Yo no la amo, yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me podrá pasar Ese hombre ama con tanta pasión Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión Que no llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño le hará sufrir Pero se le incitará El desengaño le hará mucho dolor Pero quizás a veces no es mejor La verdad no se lo guardaré Y que no la quiero Yo no le diré La 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 la